De acuerdo a lo ordenado de la Secretaría de Servicios Públicos, se sigue trabajando en materia de seguridad vial. En esta oportunidad, en las diferentes escuelas de la ciudad de San Salvador, se vienen realizando demarcaciones de sendas peatonales, como así también señalización con cartelería, indicando a los conductores que en ese sector hay escuelas. En esta oportunidad nos encontramos trabajando en la Avenida España. En la Avenida España, seguimos con las tareas luego en el barrio Cuyaya. El día de ayer estuvieron trabajando el personal de demarcaciones en la Escuela La Madrid de Junín y Segada. Hoy a la tarde estarían culminando las tareas en este sector. Y así seguir avanzando en los distintos establecimientos de los barrios, donde el personal de tránsito se encuentra afectado a los cruces de áreas peatonales de los distintos alumnos que asisten a las escuelas. Bueno, entonces solicitud a los conductores, a los padres, ¿no? Por esos trabajos que se están realizando. Sí, estos trabajos se vienen realizando en razón de que una, los padres y los maestros les enseñan a los chicos cruzar por la senda peatonale, que es el lugar seguro, y es donde está el personal de la dirección realizando estas tareas. Gracias por ver el video.